Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Universidad Edison. Somos el único canal en YouTube donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido. Pues el día de hoy he preparado un capítulo donde les voy a explicar cómo hacer un análisis de riesgos considerando solamente tres pasos. Esto pues recordemos que la norma ISO 9000 ya en el modelo actual, en la versión vigente, pues nos pide como parte proactiva que realicemos un análisis de riesgos y oportunidades para poder establecer las acciones necesarias resultantes de la planificación de la calidad en tu organización. Pues bueno, el día de hoy voy a explicarte en tres pasos cómo tienes que realizar un análisis de riesgos para que tu sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO sea totalmente proactivo. Pues bueno, vámonos a la mejora. Antes de que yo te explique los tres pasos, pues quiero recordarte que es un análisis de riesgos. Entendiendo por la palabra análisis aquella distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, pues sí, tenemos que analizar los riesgos para poder determinar el plan de acciones adecuado para asumir los riesgos, compartir los riesgos o tener implementadas acciones que puedan minimizar el impacto negativo en caso de que los riesgos se presenten. Ahora bien, ya que definimos qué es la palabra análisis, pues vamos a definir lo que es la palabra riesgo. Riesgo, la norma ISO 9000 lo define como el efecto de la incertidumbre. Pues bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que se van a cumplir los planes de acciones o vamos a lograr los objetivos establecidos, pues básicamente estamos asumiendo que tenemos un riesgo bajo. Pero recordemos que en toda actividad que hace el ser humano, tanto personal como profesional, siempre va a haber actividades que gestionen y que generen riesgos que nos van a poder implicar un realizar actividades más allá de lo que se haya determinado en la planificación del sistema de gestión de calidad ISO 9000. Recordemos que el análisis de riesgos forma parte de las buenas prácticas que la norma ISO 9000 en el requisito 6.1 nos habla de acciones para abordar riesgos oportunidades. Recordemos que el requisito 6.1 está relacionado con el requisito del contexto de la organización y también con el requisito 8.1 que nos habla de la planificación y control operacional. Entonces, por eso es que he decidido explicarte con tres pasos cómo tienes que realizar el análisis de riesgos para asegurar que tu sistema de gestión de calidad va a lograr los resultados esperados para aumentar los efectos deseados por todos los integrantes de la organización para prevenir o reducir los efectos no deseados establecidos en la etapa de planificación y también recordemos que al momento de que ustedes hacen un análisis de riesgos, estamos buscando la mejor estrategia para lograr la mejora continua. Ahora bien, el análisis de riesgos, ¿qué objetivos tiene? Pues básicamente cuando tú haces un análisis de riesgos, el objetivo es conocer los riesgos para poder identificar su afectación en el logro de los objetivos y conociendo qué tanto va a afectar los objetivos, tenemos que decidir qué acciones o decisiones vamos a establecer en la misma organización. Pues bueno, vámonos para que te explique los tres pasos para que tú hagas un análisis de riesgos en tu organización. El primer paso es que tenemos que identificar los principales riesgos y tenemos que identificar tanto riesgos internos como riesgos externos. Aquí no solamente vale poder visualizar aquellos riesgos o debilidades que tenemos internas como la cultura, como la toma de conciencia. Puede ser también algunos riesgos como no tener documentados los o las actividades del sistema de gestión. Eso también implica un riesgo. Algunos riesgos externos, pues bueno, puede ser la competencia, el tipo de competencia que tenemos. Algún otro riesgo externo puede ser el cambio de legislación en la región donde se encuentra la organización. Otro tipo de riesgo externo, pues tiene que ver con, en caso de que ustedes compren materia prima de otros países, pues el tipo de cambio, el tipo de cambio bajo el cual ustedes están considerando la adquisición de esa materia prima. Entonces, aquí es muy importante que uno de los primeros pasos es que ustedes identifiquen los principales riesgos, tanto internos como externos, que pueden afectar a la empresa. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde les estoy explicando cómo hacer una matriz DOFA, que también te puede ayudar a poder identificar los riesgos. El segundo paso, ¿cuál es? Pues bueno, tenemos que calcular la importancia y con esto estamos identificando el riesgo que puede afectar de manera negativa a nuestra organización. Para esto vamos a considerar la probabilidad. En la probabilidad, pues bueno, estamos, entendamos la probabilidad con qué frecuencia se puede presentar el riesgo que estás identificando. La puedes identificar con una probabilidad baja, con una probabilidad media, con una probabilidad alta. En caso de que tú definas una probabilidad baja, pues tenemos que asignarle un valor numérico. En este caso te sugiero que le asignes el valor de 1. A la probabilidad baja, a la probabilidad media, asígnale un valor 2 y a la probabilidad alta, asígnale un valor 3. Aquí estamos, nos estamos definiendo la probabilidad, considerando la frecuencia con la cual puede generarse la actividad que puede originarte un riesgo. También es muy importante que para que tú puedas identificar el riesgo y la importancia del riesgo, pues puedas identificar qué tanto impacta ese riesgo al los objetivos del sistema de gestión de calidad en tu organización. Podemos tener un impacto bajo, un impacto medio con consecuencias de los procesos y un impacto alto con consecuencias que le lleguen al cliente. Igual lo tenemos que darle un valor numérico al impacto bajo puedes calificarlo con número 1, al impacto medio puedes calificarlo como con un número 2 y al impacto alto puedes calificarlo con un número 3. Para esto, una vez que ya definas la probabilidad y el impacto, pues tenemos que multiplicar para poder identificar el nivel de riesgo. Entonces aquí vamos a multiplicar el valor que le asignaste a tu probabilidad y el valor que le asignaste a tu impacto. En este ejemplo, si tú colocaste un riesgo medio con valor 2, pues lo vamos a multiplicar por el valor que le asignaste a tu impacto alto. En este caso estamos colocando en nivel 3. Entonces multiplicando el valor 2 por 3 nos da un nivel de riesgo de número 6 y aquí se genera prácticamente nuestra tabla de calor. Esta tabla de calor la puedes buscar en internet para que tú puedas identificar el riesgo y el valor y la importancia de ese riesgo que estás conociendo y que pueda afectar de manera negativa a tu sistema de gestión de calidad en tu organización. Y como tercer paso, pues no tenemos que tratar el riesgo. Una vez que identificamos el riesgo, que identificamos el nivel de riesgo que nos puede generar a nuestra organización, pues tenemos que tratar el riesgo. Y aquí existen cuatro estrategias principales para el tratamiento de riesgo. En estas estrategias debemos identificar responsabilidades, debemos identificar acciones que se van a establecer para el tratamiento de riesgo, los recursos asignados para el tratamiento de riesgos y las fechas compromisos que tenemos que establecer para que el riesgo no se materialice, no se materialice. Entonces aquí es muy importante que ustedes puedan tratar el riesgo. ¿Cuál va a ser el tratamiento que yo les sugiero que puedan establecer? Ustedes pueden transferir el riesgo, eliminar el riesgo, asumir el riesgo o implementar el riesgo. Ahora bien, las opciones que ustedes vayan a establecer para abordar los riesgos, pues la norma nos sugiere que podemos evitar los riesgos, asumir los riesgos para perseguir una nueva oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias que nos generan el riesgo, compartir el riesgo a través de una aseguradora, a través de un cliente como tal. También esto lo podemos hacer o podemos mantener los riesgos mediante las decisiones informadas de las consecuencias que se pueden presentar. Pues bueno, te dejo un par de videos que te pueden ayudar. Te recuerdo que te suscribas al canal de la Universidad ISO y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te pueda avisar al momento que estoy generando un nuevo contenido. Pues yo soy Edgar Medina y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!